1, 2, 3 Yo sé muy bien porque tú ya no me contestas Seguramente ya andas en la discoteca Estás pensando que te voy pero repierta Pues te equivocas y ya está lista mi catedra Me voy, pa' la calle me voy Con la faldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy, pa' la calle me voy Con la faldita que te gustaba La que todos me miraban Ejo, 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 ejo Cada vez que yo te veo Ahí me dan ganas de chuparte los dedos Ejo, 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 ejo El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves la falda pa' que lo leas Y va subiendo lentico en la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves el panty pa' que lo leas Y va subiendo lentico en la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Como tú me dices mami que era toque, toque Tú lleno de agua y tú moviendo el bote, bote Pero no se olvide pa' que no te ahogue Porque puede que conmigo tú te mojes Lleva maleta que vamos pa' otro planeta No portamos mal en la avioneta Ponte coqueta, dale que si otro te respeta Soy tu suceja y tu cara te cae Me voy, me voy, pa' la calle me voy Me voy, pa' la calle me voy Con la faldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy, pa' la calle me voy Con la faldita que te gustaba La que todos me miraban Soy como soy No tengo que darte explicación No tengo la culpa que me apriete el pantalón Ahí voy Estoy en modo sexy hoy Mira mis historias pa' que tú veas mi falda cortica Ay, ¿dónde está esa faldita? Solita Ay Cortica No toque, toque, solo mire y no toque Me voy, pa' la calle me voy Con la faldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy, pa' la calle me voy Con la faldita que te gustaba La que todos me miraban No toque, no toque, solo mire y no toque Suele suceder Amar sin razón No se puede controlar el corazón Desde que te vi No pude ocultar Estas ganas de robarte Te atreves a escaparte Porque si te vas Yo te voy a regalar Estas ganas locas de amarte No tendré límites pa' conquistarte Iré Y llegará ese día Que tanto quería Seré la loca que amas sin razón Y tú mi loco Mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Dime si crees en el destino Porque llegaste en el momento perfecto Sin importar los defectos Te prefiero a ti Pues yo si creo en el destino Sé que tienes que estar en mi camino Pasé el tiempo y yo solo imagino Esa sonrisa junto a mí Mis dos labios perfectos y ese cuerpo es cultural Me llevan a lo alto en una nota espacial Te digo que despacio a veces tengo miedo Vamos a suerte Porque si te vas Yo te voy a regalar Estas ganas locas de amarte No tendré límites pa' conquistarte Iré Y llegará ese día Que tanto quería Seré la loca que amas sin razón Y tú mi loco Mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Suele suceder Amar sin razón No se puede controlar el corazón Desde que te vi No pude ocultar Estas ganas de robarte Te atreves a escaparte Esos labios perfectos y ese cuerpo es cultural Me llevan a lo alto en una nota especial Te digo que despacio a veces tengo miedo Vamos a suerte Porque si te vas Yo te voy a regalar Estas ganas locas de amarte No tendré límites pa' conquistarte Me iré Y llegará ese día Que tanto quería Seré la loca que amas sin razón Y tú mi loco Mi loco, 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 loco Mi 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 loco, mi loco, loco Tú coqueteas muy bien, tu palabra más dulce que la miel Tú pintas una imagen de oveja, pero eres un lobo infiel Deja tu piropo, eso es pa' novela Nunca te enseñaron, no juegues con candela Puede ser que otra tal vez se lo crea Pero te lo vi de hace tiempo Lo noté en tu voz, no sabes mi valor Sé que te funcionó con otra Yo sé que estás buscando travesuras Y que solo quiere mi figura Dices cualquier cosa pa' irte conmigo Yo sé que estás buscando travesuras Y que solo quiere calentura Dices cualquier cosa pa' irte conmigo Porque ya yo sé lo tuyo, tú también lo mío Dice lo que sea pa' quitarme el frío No me vengas con mentiras Sé lo que tú buscas por cómo me miras Quiere que me ponga, ponga pa' él Pero no tan fácil voy a caer No me digas nada, pero si me agrada Puede que contigo la pase bien Tengo el control en esta situación Que no haya confusión Yo tengo el control en esta situación Que no haya confusión Yo sé que estás buscando travesuras Y que solo quiere mi figura Dices cualquier cosa pa' irte conmigo Yo sé que estás buscando travesuras Y que solo quiere calentura Dices cualquier cosa pa' irte conmigo Sería rica si me dieran un dólar por cada mentira Mi cuenta creciera todos los días, sin duda Sería rica si me dieran un dólar por cada mentira Mi cuenta creciera todos los días, sin duda Sería rica si me dieran un dólar por cada mentira Sería rica si me dieran un dólar por cada mentira Mi cuenta creciera todos los días, sin duda Sería rica si me dieran un dólar por cada mentira Mi cuenta creciera todos los días, sin duda Sería rica si me dieran un dólar por cada mentira Mi cuenta creciera todos los días, sin duda Te juro que pensé que esto era una aventura Pero quedé hipnotizado cuando moviste tu cintura Una noche de locura y de placer Has quedado tatuado en mi piel Pienso cuando estoy a solas Porque eres tú quien me da nota Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Oh 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 Tus besos son como un hechizo Tu cuerpo es el paraíso Mami, dime cómo te lo explico Que desde que lo hicimos, baby, yo no soy el mismo Quiero recordarte entera Pa' ver, te busco la manera Si te dejas Una noche de locura y de placer Has quedado tatuado en mi piel Pienso cuando estoy a solas Porque eres tú quien me da nota Solo pienso en volverte a ver Cómo deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Solo pienso en volverte a ver Cómo deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Oh, 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 oh Sé que tú también me quieres ver Oh, 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 oh Entonces dime qué vamos a hacer Ay, dime ahora y lugar Que me gustas así ilegal Hazme perder los estribos Y cosas que siempre son contigo Otra noche de locura te recibo Búscame, tú sabes dónde vivo Que me mata tu flow atrevido Si en mi tierra me quedo contigo Nadie como tú no hay nadie Nadie que se comparte de ti Solo tú me lo sabes hacer Oh, baby Nadie como tú no hay nadie Nadie que se comparte, baby Solo tú me lo sabes hacer Solo tú me lo sabes hacer Solo pienso en volverte a ver Cómo deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Solo pienso en volverte a ver Cómo deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Te juro que pensé que eso era una aventura Yeah Pero quedé hipnotizado Cuando moviste tu cintura Una noche de locura y de placer Has quedado tatuado en mi piel Pienso cuando estoy a solas Porque eres tú quien me da notas Sé que me quieres ver Sé que me quieres ver Esta noche nos vemos So get ready and get sexy Leslie Show Le Garda De J 2021 Ryan Leroy Y esa primera Te lo dije Perú y Colombia Mi corazón no es un juego Para de jugar Recuerda si juegas con fuego Te puedes quemar Y sé Que cuando el corazón decide olvidar No existe nada que lo pueda parar No hagas que esto llegue a su final Te puedes quemar Porque cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy te dolería Decide porque ahora cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy te dolería Decide tienes tiempo todavía Decide Decide tienes tiempo todavía Decide Decide No lo dejes pa' luego No estoy pa' juego Dime que vamos a hacer Que suena de que sueltes el ego Se te hace tarde Y me puedes perder Voy a vivir mi vida No va a haber quien me lo impida Sé que no existen heridas No Que no se puedan curar Nadie como tú Tú Pero como yo Yo Te aseguro que no encontrarás otra Aunque digas que que Puedes olvidarme Cómo vas a borrar mis besos de tu boca Si nadie como tú Tú Pero como yo Yo Te aseguro que no encontrarás otra Aunque digas que que Puedes olvidarme Cómo vas a borrar mis besos de tu boca Cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy te dolería Decide porque ahora cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy te dolería Decide tienes tiempo todavía Decide Decide tienes tiempo todavía Decide Voy a vivir mi vida No va a haber quien me lo impida Sé que no existen heridas No Que no se puedan curar El corazón no es un juego Para de jugar Recuerda que juegas con fuego Te puedes quemar Y sé Que cuando el corazón decide olvidar No existe nada que lo pueda parar No hagas esto llegue a tu final Te puedes quemar Nadie como tú Tú, tú, pero como yo, yo Te aseguro que no encontrarás otra Aunque digas que que puedes olvidarme ¿Cómo vas a borrar? ¿Cómo vas a borrar mis besos de tu boca? Si nadie como tú, tú, pero como yo, yo Te aseguro que no encontrarás otra Aunque digas que que puedes olvidarme ¿Cómo vas a borrar mis besos de tu boca? Cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y al sol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy Te dolería Decide porque ahora cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y al sol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy Te dolería Decide Tienes tiempo todavía Decide Ya lo toro Decide Tienes tiempo todavía Decide Let me show Decide Definitivamente Has llegado a mi vida y ahora todo es diferente No me importa tu pasado si ahora yo soy tu presente Me tienes sin cuidado todo lo que diga la gente Y yo soy tu presente Contigo siento lo que nunca había sentido No quiero a otra yo solo quiero contigo No me importa si me meto en cien líos porque es contigo Solo contigo Contigo siento lo que nunca había sentido No quiero a otra yo solo quiero contigo No me importa si me meto en cien líos porque es contigo Solo contigo Bésame un poco más No sabemos hasta cuándo será Solo sabemos que somos tal para cual 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 Mi vida sin ti no está completa Mi vida sin ti no está completa Esto es de dos así que nadie se entrometa Porque me resbala lo que afuera se comenta Contigo siento lo que nunca había sentido Contigo siento lo que nunca había sentido No quiero a otra yo solo quiero contigo No me importa si me meto en cien líos porque es contigo Solo contigo Contigo siento lo que nunca había sentido No quiero a otra yo solo quiero contigo No me importa si me meto en cien líos porque es contigo Solo contigo Bésame un poco más No sabemos hasta cuándo será Solo sabemos que somos tal para cual Tal para cual, tal para cual Bésame un poco más No sabemos hasta cuándo será Solo sabemos que somos tal para cual Tal para cual, tal para cual Me encanta despertar contigo todos los días Me encanta tanto contigo, me casaría Llegaste a mí en el momento oportuno Me encanta que me des un beso como desayuno Me encanta porque siempre contigo la paso bien Del uno al diez, te pongo cien Me encanta hasta cuando sueles renecar Me encanta tanto que ya no quiero que haya final Definitivamente Has llegado a mi vida y ahora todo es diferente No me importa tu pasado si ahora yo soy tu presente Me tienes sin cuidado todo lo que diga la gente Y yo soy tu presente Bésame un poco más No sabemos hasta cuándo será Solo sabemos que somos tal para cual Tal para cual, tal para cual Bésame un poco más No sabemos hasta cuándo será Solo sabemos que somos tal para cual, tal para cual, tal para cual Yeah Mario Hart Leslie Shaw Sabes que somos tal para cual Ya tú sabes Giro Ángeles De Perú pa'l mundo, papá ¿Tú qué creías? Que todo el tiempo yo sería la misma Porque nada cambiaría ¿Tú qué querías? Que yo siguiera Creyendo en tus mentiras Toda la vida Resulta Que ya no te quiero Yo ya te saqué del juego No me hace falta tu amor Ni tus besos Hoy te digo adiós Y me voy pa' la calle Que no te extrañes Si esta noche me ves con alguien Hoy te digo adiós Y me voy pa' la calle No me interés Que no eres nadie Te digo adiós Que no me llames Oh, 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 oh Para mí tú no eres nada interesante No tengo ganas de ti Ni de besarte Solo quiero de mi vida Apartarte Chao Tengo miles, ¿Vas a gastar? Soy adicción especial, nadie me puede comprar Tu juguete no se deja mal Resulta que ya no te quiero, yo ya te saqué del juego No me hace falta tu amor, ni tus besos Hoy te digo adiós y me voy pa' la calle No te extrañes ni esta noche me adiós con alguien Hoy te digo adiós y me voy pa' la calle No me interesa que no eres nadie, ya no me llames Oh, 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 oh Que no te extrañes ni esta noche me ves con alguien Creías que todo el tiempo yo sería la misma Que nada cambiaría ¿Tú qué querías? Que yo siguiera creyendo en tus mentiras Toda la vida Hoy te digo adiós y me voy pa' la calle No te extrañes ni esta noche me ves con alguien No me interesa que no eres nadie, ya no me llames Oh, 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 oh Que no te extrañes ni esta noche me ves con alguien No me interesas, ya no eres nadie, ya no me llames Leslie y yo, ajá Cuando yo me suelto el pelo, cuando me muerdo los labios Se junta el pan con el queso, se ponen afrodisíacos Y yo los tengo en jaque entre la espalda y la pared Me cuidan de mi man como reina de ajedrez Mientras lo veo, veo, yo me saboreo y le echo leña al fuego como es Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Nadie que me estrese, nadie que me siga Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida Hago lo que quiero sin pedir permiso Yo soy bien soltera y soy feliz sin compromiso Y yo los tengo en jaque entre la espalda y la pared Me cuidan de mi man como reina de ajedrez Mientras lo veo, veo, yo me saboreo y le echo leña al fuego como es Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Voy deliciosa pa' la rumba, a gastar la funda Ya no hay palabra que me confunda No, ando suelta como gavete Estoy en modo de si no te gusta vete La leona está lista para darse su banquete Mientras tanto quiero un baby que me apriete Que cuento detrás, baby ya son siete Los que quieren quemar miles de su tete Su foto pa' que el otro se respete La noche está pa' desquitarme Hoy quiero beber, vacilar y fumar Esto es muy buena pa' problemas Por ahora no me pienso enamorar Cuando estoy puesta pa'l amor Solo quiero un poco de calor Me volví así, yo no era así Hoy no se va a ir a dormir Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Hoy se come, se jode y se bebe Yeah, girl, yeah Hoy se come, se jode y se bebe Yeah, yeah, yeah Hoy se come, se jode y se bebe Let's show me Let's show me, girl Se come, se jode y se bebe Alía Yeah, yeah, yeah